Señores, a presentar a nuestro invitado de hoy, un querido amigo de muchos años, un cantante exquisito, y que, bueno, este año, como venimos contándoles en esta próxima entrega de los Premios Gardel, viene también su candidatura como Mejor Álbum de Artista Romántico-Melódico, Melódico-Romántico. Querido Marcelo Balcels, estás allí, te estoy viendo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Carlos, qué alegría, qué alegría reencontrarnos después de tantos años, tantos años. Las nieves del tiempo platearon la cien, de ambos. De ambos, de vernos por aquí, por Buenos Aires, de vernos por la costa también, porque hemos tenido nuestros encuentros en la costa, en los tiempos de Opus 4, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, 30 años de mi vida pasé en Opus 4, así que fueron muchos, fueron muchos. Y bueno, y ahora... Después tuviste tu etapa francesa, ¿no? En la casa, ya en París. Sí, bien sí, bien sí. Estuve convocado por el Ministerio de Educación de la Nación, Estuve cuatro años viviendo en París, dirigiendo la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. Una tarea maravillosa, una tarea de muchísima intensidad, donde era una especie de gestor cultural, además de dirigir la casa en su parte interna, económica y la relación con los residentes, se transformó la casa también en un foro cultural muy importante para París, que había una competencia enorme de espectáculos, como te imaginarás. Y por suerte presentamos una programación musical, teatral, de presentación de libros, de exposiciones de pintura, que fueron años muy, muy enriquecedores para mí y para la cultura argentina, porque era una época donde muchos artistas podían viajar y mostrar sus obras a todo nivel, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, maravillosa y que la recuerdo con muchísima intensidad. Bueno, y ahora ya abocado a mi tarea solista, ¿no? De cantante. Exacto. Y bueno, con un segundo álbum solista que se titula En Vuelo, que salió el año pasado y que es el motivo, bueno, de esta entrega de los premios Gardel Próximo, la pregunta siempre para un cantante como vos es de, a ver, del árbol de canciones para elegir, que es frondosísimo, ¿cuál es la manera de escoger el fruto, digamos? ¿Por qué tal o cual canción? Bueno, son distintas elecciones, digamos, o distintas selecciones. Yo quería que este disco me representara a mí un poco como yo vivo la música, de una manera muy ecléctica, porque yo canté cinco años en el Teatro Colón, después canté 30 años con Opus 4, ahora canto solo y también hago música contemporánea, Coral, con el Estudio Coral de Buenos Aires que dirige Carlos López Pucho, o sea que he tenido una posibilidad de recorrer muchos repertorios. Y entonces quería presentar un disco donde se mostrara lo posible, entonces puse un poco de tango, un poco de folclore, un poco de rock nacional, baladas, y en ese abanico, como vos decís, o en ese árbol lleno de frutos, elegí para esta primera etapa, porque este es el vuelo uno, seguramente vendrán otros en vuelo, elegí estos primeros siete temas conciliados, además con mi director musical y arreglador maravilloso, que es Poppy Spatoco, para que la gente lo recuerde, Poppy Spatoco fue el director musical y el pianista de Mercedes Sosa durante 30 años, desde sus 19 años que empezó a trabajar junto a Mercedes, hasta el final de Mercedes, y tuve un director musical de lujo, y con él yo le presentaba los temas y me decía, este sí, este porque sí, este porque no, pero en general había mucha coincidencia, y además que la elección del repertorio coincidió con los artistas, con los compañeros y compañeras que yo quise convocar para cantar juntos, porque yo soy el productor del disco, entonces me di el gusto de elegir, además los temas, por ejemplo, hacer Pedro Canoero con Teresa Parodi es como un sueño, hice un Piazzolla Oblivion con Franco Luciani en la armónica, que me parece que ese sonido de la armónica con el bandoneón de Piazzolla tenía mucho que ver, después hice una canción de Gustavo Cerati en la Ciudad de la Furia, con María Volonté, e hice una canción muy linda de Pedro Guerra, que se llama Tiempo y Silencio, que la canta mucho Cesaria, que la cantaba Cesaria Évora, que la hice con Magdalena León, después hice un tango muy bello también de Eladia y Piazzolla, que se llama Siempre se vuelve a Buenos Aires, que lo hice con el cuartito de saxo en Los Cuatro Vientos, y así fui eligiendo los temas con los artistas que quería que me acompañaran en esta etapa, y como vos decís, es muy difícil, quedaron en carpeta cantidades de temas para hacer, y Dios mediante y pandemia mediante, haremos, cuando podamos presentarlo y este disco empiece a circular, empezaremos a grabar una segunda etapa, si Dios quiere. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué significan Los Gardeles? ¿Es algo importante? ¿Es bueno estar allí? Es muy bueno, bueno, yo con Opus 4 tuvimos dos premios, los ganamos, estuvimos nominados otras veces y ganamos dos premios. Es el premio más importante de la música argentina, es un reconocimiento, porque con la cantidad de músicos de excelencia que hay en la Argentina, ya que te seleccionen, y esto, viste, que parece una frase hecha, ya estar mencionado es, ya estar nominado es un premio, realmente lo siento, sí. Ya estar nominado es una caricia para el alma, es muy grato y es un reconocimiento y una reafirmación de que hiciste las cosas bien, entonces eso te pone contento. Podés tener la devolución del público, que es importantísima, pero este jurado lo integran colegas, lo integra gente de la producción musical y que te seleccionen, está muy bueno. Y sí, y sí, es súper importante. Y en este momento, además, que estamos confinados, que estamos sin saber qué pasa con la gente, que sin poder confrontarnos con el público y todo lo demás, vino como una caricia, como un regalo muy importante. Estoy muy agradecido y muy feliz. No tratas de quedar bien con uno de los jurados, que tenés acá en diálogo en este momento. ¡Ah, mira! ¿Ves? ¿Ves qué bueno? No, no, la verdad que no sabía. Hace muchos años Capif me honró desde hace ya, no sé cuántos años llevan los Gardel, pero creo que desde el comienzo prácticamente. Es una tarea dura ser jurado, muy dura. Muy, parece que no, pero si uno lo hace responsablemente, como bueno, yo trato de hacerlo siempre, escuchar tanta música en tan poco tiempo. La etapa anterior es tremenda, porque es todo lo que se produjo para que queden siete u ocho finalistas por categoría. Ahora, dentro de todo, uno que ya escuchó, bueno, es un poco más sencillo, porque hay menos cantidad de material, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil. Yo soy muy amigo, somos familia, con Héctor Alterio, que vive en Madrid, que ya tiene, va a cumplir 91 años. El año pasado tuve su cumpleaños 90. Y él es jurado de los Oscars, él está en la academia, porque ha estado nominado y ha ganado películas, dos películas que estuvo él, ganaron. Y me contaba los meses y los días y las horas que ve películas para, como vos decís, para hacerlo con responsabilidad. Tenés que dedicarle horas, en ese caso, vos a la escucha y él a sentarse en su pantalla, que tiene una hermosa pantalla, a mirar las películas para la selección, ¿no? Es una tarea, es una tarea. Bueno, para completar el panorama, vamos a decir que en este rubro, que es el mejor álbum artista romántico melódico, compite Marcelo Balcels, con Héctor Luis Amigorena, con Maxi Pardo, con Alberto Bianco, con Julia Cenco, con Darío Halfing, Ángel Martín y Fernando Terragona. Esos son los candidatos. Colegas queridos y admirados, muchos de ellos por mí, otros que no tengo gusto de conocer. Sí, algunos yo los desconocía, realmente. No, no, claro, es un rubro... Bueno, a ellos les pasa ahora lo mismo conmigo también. ¡No! Pero bueno... Obviamente Marcelo, Marcelo Balcels y Julia Cenco son los nombres que uno por ahí, bueno, más le llegan enseguida, ¿no? Por historia, ¿sí? Bueno, pero son muy lindos porque hay un homenaje a Cortés, hay un homenaje a Sergio Deniz. Lo que me sorprendió es en el rubro que me pusieron, que me gustó, ese de artista romántico y melódico. Era difícil, como te digo, como este disco es tan ecléctico, era difícil ponerme en qué categoría me ponía, ¿viste? No era de tango, no era de folclore, no era de rock, era un poco todo. Entonces, está bueno que me hayan puesto en este rubro romántico, melódico. Y la novedad de este año es que no se han separado por géneros o sexos, claro, exacto, va todos juntos, ¿no? Todos juntos en la misma categoría. Quiero contarle a la audiencia que la audiencia puede escuchar el disco, lo puede escuchar en las distintas plataformas que está, está en Spotify, está en YouTube, y en YouTube, además de escuchar la música, pueden ver las imágenes, porque esta producción se hizo, la producción sonora, digamos, y también se hizo una producción filmada que la dirige nada menos que Rodrigo Vila. Rodrigo Vila, para que la gente lo tenga presente, es el director de la película de Mercedes Sosa, una voz en Latinoamérica, y ahora va a dirigir la serie sobre Mercedes Sosa que se va a hacer en Netflix. Yo lo conocí en París porque él grabó, él dirigió el documental de la Casa Argentina de París, ahí nos conocimos, entonces cuando empecé a producir este disco, esta producción, hablé a Rodrigo y le encantó hacerlo, así que mirá, tuve a Rodrigo Vila y a Popis Patoco de directores, estoy muy honrado porque son dos personas, además que admiro, no sabés cómo los quiero, porque son personas entrañables, fue tan maravilloso el momento del trabajo, Carlos, eso lo quiero rescatar, porque cuando uno trabaja en un clima de tanta armonía, de tanto afecto, todo se facilita, todo se facilita y todo fluye, todo fluye, claro. Todo esto lo hicimos en dos días, toda la grabación sonora y la grabación fílmica se hizo solamente en dos días y todos los artistas, imaginate vos la agenda de Teresa o de Franco Luciani, coincidir en que ese día pudieran todos y todos sí, 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 era todos sí, todos sí, viste cuando es todos sí, yo me sentí como en estado de gracia en esos días, fueron días muy felices de grabación y esperemos que el disco tenga ese mismo destino de que le llegue a la gente con estas ganas que lo hicimos y con esta fluidez y con este amor a la música y de gran disfrute de parte de todos, ¿no? Y también está en disco físico, también está en disco físico. Sí, sí, ah, también, mira, ahí está. Le pido a Javier, a ver, poneme un poquito de esa ciudad de la furia de Gustavo Cerati como para ir escuchando un poco. que tiene un arreglo que te va a sorprender porque empieza como parece de otra canción, vas a ver. hay como unos diálogos ahí, ¿no? Eso es un poema de Alejandra Rizardín y tiene que ver con lo que sigue. Me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo. Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas ¡Qué energía, Marcelo, ahí, eh! ¡Qué fuerza! Y a esa hay que ponerle rock and roll Un poquito de rock and roll Bueno, ahí estábamos tomándole el tono Así que, bueno, el disco físico también está y la posibilidad de tenerlo en la plataforma de Spotify totalmente disponible y en YouTube también Y en YouTube Los que no tengan Spotify y en YouTube también está toda la música y están los videos Incluso Rodrigo Vila hizo un documental del backstage que les recomiendo que vean porque es casi un cortometraje de unos 15 minutos donde se muestra toda la presencia de todos los artistas todo ese día de filmación mi llegada en el auto está buenísimo está buenísimo Yo creí que era interés solo para mí ver ese backstage pero la gente se ha quedado fascinada y la verdad que viste que ahora en las plataformas uno puede medir como gusta el disco porque ves la cantidad de visitas que tenés y todo lo demás y un disco que casi no ha tenido promoción salvo gracias a ustedes los periodistas que nos dan este puente al no haberlo podido presentar en vivo y todo lo demás se dificulta así que bueno yo te agradezco muchísimo esta posibilidad porque es la manera de que a uno de que la gente y el público conozcan el trabajo de uno así que está buenísimo esta posibilidad bueno quería comentarte algo yo sé de tu admiración por Mercedes Sosa lo has dicho cada vez te siento que está presente Mercedes en tus en tus discos no sé por qué es algo sí 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 la siento a ella presente bueno vos mirá como es así yo el otro día hablaba con un amigo mío venezolano y le mostraba algunos recitales por supuesto que en Venezuela es tan conocida como acá y él la conocía y empecé a buscar en YouTube distintos recitales y en la cantidad de recitales que yo estuve como público y gracias a Dios en algunos también cantando junto a Mercedes yo he tenido la posibilidad de cantar con artistas de una dimensión impresionante en el Colón por decirte algo yo canté en el coro cuando estaba en el coro con Plácido Domingo por decirte algo con Birkin Nilsson con grandes de la Opla después en música popular yo cantaba al lado de Piazzolla de Susana Rinaldi este cantar al lado de Mercedes Sosa que tuve la oportunidad de cantar por lo menos tres o cuatro veces es algo que es te deja perplejo es una cosa indigintiva es la energía de Mercedes en el escenario su sola presencia estar pegado codo a codo y sentir ella cuando empezaba y abría su boca y salía esa voz de la Pachamama esa voz que viene de otro lado que no venía de un cuerpo humano era una cosa era una y te digo que la siento absolutamente presente y te agradezco que percibas eso porque ha sido una guía ha sido un faro para nosotros ella marcó la línea del repertorio marcó nos abrió camino nosotros cuando empezamos a ir a Europa con Opus 4 la música latinoamericana se conoció mucho por ella mucho por ella también por Chupank y también Susana Rinaldi Piazzolla pero lo de Mercedes era de una dimensión ella arrasaba y si se hubiera quedado a vivir en Europa ni te digo lo que pasa que ella quería volver al pago pero bueno una artista de una dimensión y yo la siento la siento en mi corazón y bueno imaginate aparte haber grabado este disco con Poppy está impregnado de Mercedes porque Poppy me contaba historias de Mercedes maravillosas y yo me sentaba a escucharlo porque imaginate por ejemplo Mercedes fue a un concierto muy tímido y humilde por Banfield porque estaba buscando un músico y ahí lo descubre a Poppy que estaba tocando el piano tenía 19 años y Poppy no tenía teléfono ya vivía solo y no tenía teléfono y entonces le mandaban los mensajes a la casa de los padres y los padres llamaban a la panadería del barrio para avisarle comuníquese con tal llegué a la panadería y decía hay algún mensaje para mí si dicen tus padres que llames a Mercedes Sosa que te está buscando acá tenés el número y él le dio unos nervios que se fue a la casa de los padres a llamar a Mercedes porque no se animaba a llamarla de un teléfono público y Mercedes le dice venite a casa y andás a sacar el pasaporte porque te venís de gira conmigo en 15 días y así empezó así empezó Poppy 19 años vos te imaginás una persona de 19 años además 19 años hace 35 o 40 cuando uno no estaba tan acostumbrado a tomar un avión y volar te deseamos lo mejor y bueno veremos como viene la historia con los Gardel ojalá ya tengo una gran parte del premio el reconocimiento y realmente haberme reencontrado Carlos como me da una alegría enorme como vos sabés que siempre hemos tenido un afecto muy particular así que me encanta verte en carrera me acuerdo de tus charlas con Natu Poblet de libros que eran de los compañeros ya con Natu tenía una relación muy linda y ella te quería muchísimo te quería muchísimo bueno nos vamos con el otro lado del río mientras nos vamos despidiendo buenísimo muchísimas gracias abrazo Marcelo saludo a tu audiencia muchas gracias hasta pronto Marcelo Balcels en contacto con nosotros y con otro temita de despedida y con otro clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el millo creo que he visto una luz al otro lado del río el día el día del día de despedida y con otro de despedida